La idea de esta parte de la práctica es que veamos un poquito en detalle la data que se presentó en el práctico. Entiendo que algunos de ustedes ya la estuvieron viendo y analizando y pensando un poco. Para aquellos que ya hicieron eso, capaz esto es un poco redundante. Para los que están recién arrancando el práctico, probablemente les sea de gran utilidad. Tal como dijo uno de sus compañeros anteriormente, lo óptimo es que antes de arrancar con el Plaxis y hagan el modelo y demás, se sienten a pensar cuáles son los parámetros que van a utilizar, cuál va a ser el layering que va a tener el problema, si van a tener una capa o más capas, qué parámetros le van a asignar a cada una de esas capas y demás, digamos. Entonces, lo que tenían ustedes es esencialmente esta tabla, estaba partida en dos partes, donde hay una serie de sondeos que se hicieron a distintas profundidades. Tenían para esos sondeos propiedades índices, tenían resultados de ensayos edométricos, donde ya se les da como data la pendiente en compresión virgen, la pendiente en descarga y recarga, ya se les da un valor de OCR y, bueno, algunos valores de permeabilidad y demás que todavía no lo vamos a usar. Y luego también se le dio una serie de resultados de ensayos triaxiales, de forma tal que ustedes ya pueden tener una idea de cuál va a ser el ángulo de fricción drenada del material y la resistencia no drenada. Yo lo que les había sugerido era que digitalicen esta data y la grafiquen para ver cómo varía en función de la profundidad, de forma tal que ustedes puedan empezar a evaluar, digamos, si van a tomar un estrato, dos estratos o cuántos van a tomar y qué propiedades le van a asignar. Entonces, arrancamos por lo más fácil, por lo que ustedes están un poco más familiarizados, digamos. Esto es límite plástico, límite líquido, ploteado en los cuadraditos naranjas y un relleno y la humedad natural en puntos negros. Entonces, fíjense, o traten de anticiparse, digamos, a que la compresibilidad del material, o sea, el valor de C sub C, o hablando en términos de soft soil creep, el valor de lambda asterisco, que es la compresibilidad del material en la parte virgen, digamos, depende del límite líquido. Entonces, si ustedes ven, esto es una aproximación, obviamente, ¿no? Pero fíjense que acá lo que observamos es en la parte superior, digamos, de esta arcilla, hay un límite líquido bastante alto y después cae el límite líquido y hace una panza y después vuelve a caer. Entonces, a ver, y esto está directamente correlacionado a lo que se midieron en los ensayos de dométrico. O sea, estos cuadraditos son los valores de la pendiente de C sub C. Entonces, hay una compresibilidad y esta panza que sigue el límite líquido la sigue también el valor de C sub C. Acá en este gráfico también está ploteado el valor de C sub S. Entonces, ustedes acá deberían juzgar esta información, digamos, y decidir cuántos destratos van a utilizar en su modelación, digamos. Si yo tuviera que elegir algo que no significa que esté bien, lo primero que haría es dividirlo acá. Una línea que no se está viendo. Algo así. ¿Por qué dividiría ahí? Y porque estoy viendo que tengo límites líquido más alto que el resto, tengo un OCR que en general es más alto que el resto y tengo una complicidad que es más alta que el resto. Entonces, ese trato va a ser distinto a los demás, digamos. Y después, lo que podría hacer es dividir el estrato entre el medio y el del inferior, lo podría dividir acá basándome en qué y capaz basándome en qué el estrato del medio puede tener un OCR que es un poquito más alto que el estrato de abajo. O sea, este OCR estará en el orden de 1.10, 1.15 y el OCR de este estará en 1.05, 1.10 o algo así. Fíjense que en términos de la compresibilidad no cambia tanto o no hay una tendencia tan notoria, digamos. La idea de esto es que ustedes traten de evaluar y entender cómo hay que pensar, digamos. O sea, no es solo en términos de la compresibilidad del material, sino también en términos de OCR que acá es bastante importante para nuestro problema. Entonces, esto lo sacamos de propiedades índices y ensayos hedométricos. De la parte de ensayos triaxiales, fíjense, les hago una aclaración, estos valores que se están reportando acá, el sigma prima 3 que está acá, es el sigma prima 3 en la falla. Así que tengan cuidado con eso porque no es el sigma prima 3 inicial del ensayo. Entonces, lo que estoy haciendo yo en esta filmina es graficar en función de la profundidad el ángulo de fricción efectivo que obtuvimos, que ahora vamos a ver un poco más adelante, el ángulo de fricción únicamente para una arcilla natural únicamente depende del índice de plasticidad o está muy correlacionado con el índice de plasticidad. Esto es ángulo de fricción, esto es resistencia no drenada. Entonces, fíjense que acá en naranja está graficada la data que son estos ensayos, estas resistencias no drenadas en función de la profundidad y lo que yo hice fue tirar dos líneas que son las líneas verdes y la línea azul que representan un incremento, o sea, una resistencia no drenada que es el 20%, la verde es el 20% de la tensión efectiva inicial y la azul es el 30% de la tensión efectiva inicial. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O por qué es importante esto? Dos segundos. La idea detrás de esto es que ustedes tienen, acá ya estamos hablando de resistencia al corte, no estamos hablando más de comprensibilidad al material. Ustedes tienen en el espacio PQ una línea que definimos con PIME que es una función de ángulo de fricción interna drenado. Entonces, de lo anterior que yo les mostraba, ustedes van a definir qué ángulo de fricción interna van a utilizar y básicamente va a definir qué pendiente va a tener, o sea, esta pendiente va a tener un rango. Pero fíjense que es un rango bastante acotado, o sea, varía entre 23 grados y 28 grados, no hay tanta variación. Ahora bien, la resistencia no drenada del material, si recuerdan de las clases que presentó Alejo, ¿qué significa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un ensayo triaxial que está isotrópico, este estado significa que sigma'1 igual a sigma'3 son iguales y lo someto a un incremento de sigma'1, o sea, le someto un corte en condiciones no drenadas, este material va a responder de una manera algo así. O sea, esta va a ser la trayectoria de tensiones efectivas de ese material. Y esta va a ser proporcional a la resistencia no drenada. Si recuerdan a la clase anterior, este valor de Q hay que dividirlo por dos. O sea, este valor de Q es dos veces la resistencia no drenada del material. Entonces, si volvemos a la línea que estoy graficando yo acá, ¿qué significa esto? Yo lo que estoy diciendo es que este valor de SU puede ser proporcional a 0.20 de sigma'B o 0.30 de sigma'B. Es un rango típico para este tipo de arcillas normalmente consolidadas y demás. En cierta medida, yo lo que estoy diciendo es voy a tener una respuesta así o voy a tener una respuesta así. ¿Ok? Este límite inferior o lower bound es equivalente a 0.20 de sigma'B vertical inicial y este valor de acá es equivalente a 0.30 de sigma'B vertical inicial. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Por ahora no hay preguntas. Hay cosas que vayan preguntando. Dale. Entonces, solo para la resistencia al corte del material depende del ángulo de fricción efectiva. es cierto, es importante, pero acá estamos analizando una escollera que se está construyendo de forma muy rápida o relativamente rápida de forma tal que el material va a tender a comportarse de esta forma. O sea, de forma no drenada o de forma parcialmente no drenada. Entonces, realmente nos interesa la capacidad que tiene el modelo para predecir esta resistencia al corte que es la que medimos en laboratorio. Y ahora vamos a ver qué tan bueno o qué tan malo es el modelo para predecir eso. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que necesita el Social Crip Model? Esta salida la sacamos del manual de Plataxis que lo pueden cargar gratis desde la aplicación relativamente simplificada de los modelos y está bueno porque da alguna serie de alineamientos de dónde pueden ir sacando cada uno de los parámetros. Entonces, estos son los parámetros que tiene el Social Crip. Estos primeros tres ustedes ya los conocen que es la cohesión efectiva para este caso que es una arcilla natural que no está cementada de cero. El ángulo de fricción drenado que ya vimos que varía entre 23 y 28. Ustedes van a tener que decidir cuál adopta y el ángulo de dilatancia. El ángulo de dilatancia para este caso vamos a tomarlo cero por ser una arcilla normalmente con suelo y tener alguna implicancia en arenas por ahí que están sueltas o arenas muy densas que se puede llegar a poner un valor distinto de cero. Para las arcillas no tiene demasiado sentido tomar otro valor distinto de cero. Luego tenemos los parámetros de rigidez que son los que controlan el problema cuánto se va a asentar y cuándo se va a ir asentando. ¿Ok? Entonces el valor de capa lambda y nu son análogos a lo que ya explicó Alejo en la clase los que ya explicó Alejo en la clase donde esto es deformación volumétrica esto es logaritmo natural de P' y capa asterisco controla la rigidez en descarga y recarga lambda asterisco controla la rigidez en compresión virgen y el nu es el que va a controlar el creep digamos este modelo tiene creep lo que está bueno es que entiendan cómo se relaciona esto con los parámetros con los parámetros a los que nosotros estamos acostumbrados típicamente típicamente lo que nosotros tenemos de ensayos de dométricos son relación de vacíos y logaritmo de sigma prima b ok entonces nosotros generalmente tenemos una curva experimental que es algo así y lo que hacemos es calibrar este valor de c sub s este valor de c sub alfa perdón de c sub c y el c sub alfa sale del creep ahora bien también Alejo les decía que el soft cell creep y Nico también les repetía que no evoluciona relación de vacíos entonces ¿qué hace? o sea en lugar de evolucionar relación de vacíos evoluciona deformaciones volumétricas y esto no lo hace contra la tensión efectiva vertical sino que lo hace contra el logaritmo natural de la presión efectiva media o sea la presión efectiva media es sigma prima b más sigma prima h en realidad no vamos a hacerlo bien es sigma prima uno más sigma prima dos más sigma prima tres sobre tres en el caso de compresión unidimensional esto es sigma prima b y sigma dos es igual a sigma tres y es igual a sigma prima h que es igual a K cero por sigma prima b porque hace esto lo hacen por una cuestión de la modelación constitutiva digamos para por un tema de formulación del modelo entonces lo que hacen ustedes es convertir lo que hacen es convertir este valor de c sub c o sea si ustedes flotean esto van a tener una curva similar y van a poder calibrar esta pendiente y esta pendiente nada más que ahora esta pendiente es lambda asterisco donde lambda asterisco es igual al c sub c dividido 2,3 el 2,3 es por pasar del logaritmo en base de 10 al logaritmo natural y lo dividen por 1 más e cero que lo que hacen es convertir de relación de vacíos a deformación volumétrica si tienen alguna duda de esto me avisan y lo vemos un poquito más en detalle pero entonces acá abajo tienen las las correlaciones que les decía yo anteriormente y el source script les permite introducir en cualquiera de las dos variaciones digamos o sea pueden introducir lambda capa lambda y nu asterisco o pueden introducir c sub c c sub s c sub alfa y la relación de vacíos inicial o sea eligen una u otra por ahí lo que pueden hacer es chequear si ponen estos valores por ejemplo vamos a una prueba si ustedes ponen esos valores por ejemplo lambda 0,07 capa 0,01 nu 2 por ela menos 3 y ponen una relación de vacíos inicial representativa del material les va a dar cuáles son los valores de c sub c c sub s y c sub alfa correspondientes entonces ustedes pueden chequear si están más familiarizados con estos parámetros que lo que están poniendo tiene sentido digamos por ahí como que le erraron por ahí no pueden ver dónde está el error y esto acá sí entonces volviendo a lo que teníamos perdón esto no era acá Nico les dejó una serie de alineamientos que recomienda Plaxis para calibrar esto en el caso de que no tengan data pueden usar ip dividido 500 en su caso afortunadamente tienen el valor de c sub c así que pueden calcularlo el lambda asterisco pueden calcularlo a partir de c sub c y de la relación de vacío inicial luego recomienda una relación entre esto está muy familiarizado con la relación de c sub alfa sobre c sub c de creo que el terzaghi da esto como 1 dividido 40 a 1 sobre 10 o algo así y luego la relación de lambda sobre capa entre 2.5 y 7 que de vuelta es lo mismo o sea la relación entre c sub s y c c perdón entonces tienen información para calibrar estos tres parámetros yo lo que hice acá fue graficar lo que yo obtuve fíjense acá en realidad esto está en escala logarítmica lo puse para que se vea un poquito mejor entonces estos son los valores de lambda asterisco estos son los valores de capa asterisco y estos son los valores de nube asterisco creo que este valor de capa tiene un error chequenlo creo que capa oscila alrededor de 0.01 o algo así esto está mal tienen que corregirlo o sepanlo o sepanlo bueno esto está copiado y pegado bueno solo para que lo sepan este es el valor o esta es la oscilación de capa asterisco pero en definitiva tienen que el lambda asterisco está más o menos en 0.07 el capa asterisco está anteriormente más o menos entre 0.01 y el nu asterisco está más o menos en 0.003 o 0.004 o algo así y luego tienen la variación propia del OCR que les mencionaba anteriormente entonces por ahí ustedes pueden usar un mismo set de parámetros de lambda capa y nu pero estratifican su problema para considerar distintos valores de OCR fíjense eso decíanlo ustedes a su criterio hay un comentario que tengo al respecto que es que nosotros generalmente definimos el OCR esto tengan cuidado nosotros generalmente definimos el OCR partiendo de este gráfico E logaritmo de sigma prima B donde tenemos la data usamos el procedimiento de casa grande sacamos el sigma prima B de preconsolidación y decimos que OCR es igual a sigma prima B de preconsolidación dividido sigma prima B cero tengan cuidado porque en todos estos modelos yo les decía que convierte esto a logaritmo neperiano de la presión el OCR no está formulado en términos de sigma prima B sino que está formulado en términos de presiones medias entonces si ustedes tienen lo que hace Plaxis o sea Soft Soil Hardening Soil y todos estos modelos si ustedes tienen P' y Q por ejemplo si su estado de tensiones es este para un punto cualquiera lo que hace es con esta superficie o una similar no me acuerdo exactamente la de Soft Soil calcula esta presión equivalente efectiva equivalente y lo que hacen ustedes es decir si ustedes le dicen a Plaxis OCR es igual a 3 a 2 por ejemplo lo que hace es asignarle una superficie similar a esta donde esta es la presión equivalente de preconsolidación y el OCR es igual a la presión equivalente de preconsolidación dividido la presión equivalente o sea en definitiva es este valor dividido este valor que no es lo mismo que decir sigma prima B de preconsolidación dividido sigma prima B0 tengan cuidado con eso cuando vayan a calibrar el modelo y lo vayan a usar y demás no es lo mismo y realmente las diferencias son no despreciables digamos Mauro aquí hay un par de preguntas de Ogi por ejemplo pregunta cómo se obtiene el C sub alfa el C sub alfa se obtiene generalmente cuando vos tenés relación de vacíos versus logaritmo de tiempo viste vos tenés la curva la curva de consolidación en algún momento vos terminás lo que se llama esto es EOP que es el end of primary consolidation que es cuando terminaste de disipar todas las presiones de poro esto se sigue asentando entonces lo que haces es calibrar el C sub alfa tal que podés reproducir con una pendiente la evolución de delta E con el con el tiempo o sea el delta E o sea el delta E contando a partir de acá es igual al C sub alfa por el logaritmo de el tiempo sobre el tiempo de end of primary EOP o sea esto es tiempo EOP o algo similar o sea se interpreta a partir de ensayos hedométricos utilizando la data de cada escalón de carga dice de donde sacamos C sub alfa de los datos que tenemos no tenemos datos de C sub alfa usen esto como referencia ahí si van yo les había dejado material complementario de práctico un trabajo de friso y la tesis de Osvaldo Ledesma ahí hay un par de valores de referencia para este tipo profesor para formación post pampeana que aproximadamente en 0,01 0,02 0,03 esos son más o menos los valores de referencia de C sub alfa peganle una mirada les recomiendo que le peguen una mirada como para tener como para estar seguros de lo que están poniendo después otra cosa Antonio Torrico pregunta para las ecuaciones de la filmina 9 no se tiene que verificar durante la simulación la relación de vacíos para cada escalón no el problema que vas a tener es que este modelo no evoluciona la relación de vacíos o sea no la vas a poder no la vas a poder chequear es una buena pregunta por ahí lo que podés hacer es lo que podrías hacer es la verdad no lo dice nunca hay que ver cómo sale de que si vos tenés esta data ¿no? E versus log T y tenés algo así por ahí lo que podés hacer es convertir esta data o sea esto representa en el gráfico que conocemos nosotros es E versus logaritmo de sigma prima B es partir de un estado inicial e ir a otro ¿no? o sea este cambio de E es este cambio de E entonces lo que vos podrías hacer Antonio es agarrar si tuvieras pasa acá no tenemos la data de cada escalón de carga es un problema acá no lo vas a poder hacer pero en otro proyecto podés convertir esto a deformación volumétrica versus logaritmo de tiempo y ahí si vas a poder comparar tu data en función de lo que te predice SoftSoyCrip podrías hacerlo es una buena pregunta después Hilton pregunta ¿qué es el qué es el CC Max y el AF los parámetros CC Max y AF no sé ok es una buena pregunta CC Max lo que sucede con este tipo de suelos por ahí cuando los suelos como acá donde la humedad natural está muy cerca inclusive muy similar al límite líquido son suelos que tienen comportamientos algo sensitivos entonces cuando ustedes grafican E versus logaritmo de sigma prima B no tienen esta curva así perfecta donde este es el C sino que tienen una curva que hace una cosa así bueno acá está muy exagerada perdón una curva que hace una cosa así donde esto es C cuando llegaron ya a la parte de compresión virgen y rompieron algún tipo de estructuración que tenía el material y esto es C C Max ok hay muchas hay muchas arcillas que tienen este tipo de comportamiento o sea no van a medir esto esta respuesta perfecta del libro sino que tienen algún cambio en la pendiente de C sub C y no es nada más que un cambio en la estructura por ahí el material tenía un poquito de cementación o algo similar a eso entonces ahí vos lo que tenés que hacer es si tenés esto este tipo de respuesta lo que hacés es evaluar por ejemplo en el caso de nuestro terraplén vos vas a tener por ejemplo hago una suposición si vos tenés este es tu tu suelo estás construyendo el terraplén y justo este esta respuesta la mediste acá abajo ¿no? entonces voy a decir bueno asumo que esto es representativo de este estrato y esto tenía un sigma prima B0 de pongamos un número de 100 KPA y construí mi terraplén y esto me llevó a tener un sigma prima B final de 200 KPA entonces ustedes lo que hacen es volver a su curva a esta curva que tenían acá y se fijan ¿qué significa eso? por ahí la curva 100 KPA es esto y 200 KPA es esto entonces realmente podés usar el C sub C máximo para ese estrato ¿se entiende? o sea el C sub C idealmente es una constante pero en la realidad hay veces que no digamos para fines de este práctico lo que pueden hacer es tomar el valor de C sub C y ya o pueden hacer algún análisis de sensibilidad con el valor de C sub C máximo ¿qué pasa si incremento el C sub C máximo a este valor? o sea nosotros generalmente lo que tratamos de hacer en este tipo de problemas es proveer un rango esperado de respuesta y no hacerlo como algo completamente determinístico Nico hizo unas cuantas cosas que están muy buenas que quedó en una de las filminas que vienen más abajo que ahora les voy a mostrar donde lo que hace es definir un rango de parámetros un rango de variación para cada parámetro y hace 300 o 400 corridas para ver cuál es el rango final esperable en la respuesta ¿hay alguna otra Nico? no no seguí no más ok entonces con esto ustedes deberían poder definir el soft soil creep para compresión ok estos tres parámetros y el OCR ahora bien acá hay una cosita más que agregónico que también está bueno es son correlaciones para este suelo para el post pampeano en función del límite líquido y en función del C sub C fíjense acá está la pregunta no me acuerdo si era Antonio o quién que recomiendan un rango de una relación entre C sub S y C sub C entre un quinto y un décimo lo que pueden hacer si quieren es chequear qué les está dando el C sub C en función del límite líquido y compararlo digamos o sea lo que se midió contra esta correlación pero fíjense que acá tiene una dispersión bastante alta digamos no sé si les va a ser de gran utilidad entonces ahora luego que definimos la parte de compresión vamos con la parte de resistencia del corte solo para recapitular se acuerdan que teníamos ángulo de fricción con profundidad resistencia no drenada con profundidad entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el ángulo de fricción efectiva acá afortunadamente tenemos data de ensayos triaxiales que es lo que está acá a la izquierda y tenemos data de índice de plasticidad que podemos utilizar para estimar o ver que también se correlaciona con lo que proponen por ejemplo Terzaghi PEC y MESRI entonces yo lo que hice acá fue graficar índice de plasticidad que varía más o menos entre 20 y 50 que es lo que tienen acá y ángulo de fricción que varía entre 24 y 28 que es esta parte en verde que están viendo ahí entonces de acá ustedes deberían definir un valor único o un par de valores de ángulo de fricción pero fíjense que las correlaciones dan bastante bien digamos para 50 tenemos un límite inferior de algo así como 25 o 24 grados y para 20 tenemos un límite superior de 29 30 grados y que lo que medimos es 28 o 29 grados o sea en definitiva el ángulo de fricción varía entre 24 y 28 grados y ustedes decidirán que van a adoptar si van a adoptar un único valor promedio o van a adoptar un par de valores y van a ver cómo les cambia el resultado y acá está lo último que decía Nico que dependiendo del set de parámetros que elegís para este tipo de material las curvas o la respuesta que podés llegar a obtener van a ser más o menos similar a esta o sea para que ustedes tengan una idea de la variación si querés Nico le podés explicar un poquito más que habías cambiado acá y lo que te parezca que fuera importante simplemente para ilustrar era esto o sea las líneas llenas son tres ensayos triaxiales de este mismo suelo en otra obra pero de esta misma formación y simplemente para ilustrar decirles tomando los valores de C sub C y de C sub S más o menos que son razonables para esta formación simplemente haciendo variaciones entre las correlaciones de esos valores o entre los posibles valores y ajustando un simple ensayo triaxial la amplitud de resultados que podés llegar a tener es bastante importante por ejemplo en este caso que tenés deformaciones medio grandes si vos te fijás acá para una deformación axial de 0.2 podés llegar a tener una 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 tensión deviatorica de 200 kPa o de 290 kPa o sea eso es para una presión de confinamiento de 200 kPa o sea la 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 diferencia de resistencia de de Q que vas a tener es importante dependiendo el el rango de valores que y eso eso más o menos venía a reforzar la idea tuya de que vos dijiste recién de que siempre en este tipo de de problemas lo que hay que tratar de hacer es más que dar un resultado es tratar de acotar los posibles escenarios que se puedan llegar a tener ¿no? entre o sea proponer distintos escenarios y básicamente viene viene por esto digamos porque la respuesta constitutiva depende mucho de de qué valor te pinto poner porque al fin y al cabo es eso exacto ¿no? simplemente eso voy a mostrar una cosita más para reforzar esto que me interesa que lo tengan lo tengan bien bien fresco yo lo que hice acá les voy a mostrar cómo se creo que muchos ya usaron el sol test de Plaxis pero me gustaría reforzarlo un poquito más yo lo que hice fue tomar valores promedios de Lambda asterisco K asterisco y Nu asterisco función de la data que tenemos y el CD0 el Fit tomó un promedio de 26 y lo que quiero mostrar acá es cómo se comporta este material perdón este modelo constitutivo para distintos para distintos tiempos de aplicación de carga o en definitiva distintas velocidades de aplicación de carga entonces por ejemplo yo lo que hago acá es estoy simulando un ensayo triaxial no drenado en compresión y lo que estoy haciendo es asignarle un valor de K0 de 0,5 o sea esto significa que la tensión horizontal es la mitad de la tensión vertical que es más o menos lo que nosotros esperamos en un estrato de suelo consolidado en condiciones geológicas digamos entonces fíjense por ejemplo esto es un ensayo que tiene una tensión efectiva horizontal inicial de 100 esto es antes de aplicar el corte no drenado o sea que la vertical va a ser 200 ok entonces 100 dividido de 0 más 5 es 200 le vamos a aplicar una deformación axial de 20% y lo vamos a aplicar en una cierta cantidad de tiempo o sea en un tiempo determinado yo lo que hice acá fue un cálculo muy burdo de decir bueno voy a aplicar una deformación del 20% porque es algo estándar en los ensayos triaxiales y voy a aplicar velocidades de deformación que varían entre 0,05 y 50% por hora esto también es algo relativamente estándar lo que se usa generalmente es este valor que no significa que es el valor que van a tener en el sitio cuando construyan su terraplén puede ser mucho menor entonces dividiendo esto por esto tienen un tiempo de aplicación de la carga para cumplir con este strain rate y esto lo convierten a días entonces por ejemplo para esta velocidad de aplicación que es la más alta tenemos que aplicar un 20% de deformación en 0,017 días entonces con los parámetros que vimos anteriormente si ustedes ponen ese valor 0,017 esto es la cantidad de pasos que quieren que el software use para calcular la respuesta y estamos asumiendo que esto tiene un OCR igual a 1 esta es la respuesta donde tienen fíjense ahora de acá tienen un pico un Q pico y la verdad que este ablandamiento yo no me lo esperaba habría que ver un poquito mejor este Q pico está en el orden de 136 o sea si hacen 136 dividido 2 les da el SU o sea el SU para este caso es 68 y si dividen 68 dividido 200 que es la tensión vertical inicial que habíamos dicho 100 es la horizontal dividido 05 es 200 les da algo así como 0,34 ok eso significa que para esta velocidad de aplicación para estos parámetros el modelo Soft Soil Crip está prediciendo una variación del SU con el sigma prima o con la profundidad inclusive mayor al 0,30 y esto puede ser peligroso pues fíjense que su modelo va a estar sobreprediciendo notablemente la resistencia al corte del material ahora fijémonos que pasa perdón esto es el pico y el residual están algo así como 120 entonces el 120 si hacemos de vuelta 120 dividido 2 dividido 200 nos da 0,30 entonces la residual o la estabilizada luego que deformamos bastante el material llega a perdón a el 0,30 que teníamos acá que sigue estando bastante por arriba de lo que medimos ahora si tomamos la velocidad de aplicación más lenta que es esta el extremo de 0,05 tenemos que aplicar el 20% en 16,67 días tenemos acá 16,67 corremos esto y fíjense acá llegamos a un pico de 120 120 dividido 2 dividido 200 nos da 0,30 y la residual está en el orden de 90 bueno pongamos 100 dividido 2 dividido 200 nos da 0,25 entonces para la velocidad de aplicación más lenta estaríamos algo por acá que bueno si se ponen a ver no está tan mal o sea representaría un promedio o algo un poquito más alto que el promedio de lo que medimos in situ aquí quiero llegar con esto este modelo como cam clay o como harding soil o como todos los modelos isotrópicos sirve y está bueno para calcular asentamientos pero puede tener serias limitaciones para calcular la resistencia al corte no drenada esto que significa que ustedes van a construir su terraplén ustedes van a tienen su suelo van a construir el terraplén y probablemente el asentamiento de esto lo puedan predecir bastante bien porque el modelo tiene esa capacidad pero si ustedes construyen el terraplén suficientemente rápido puede ser que el modelo no esté captando una superficie de falla que se pueda llegar a formar por materializar la resistencia al corte no drenada del post campeano eso lo tienen que tener en cuenta y es algo que siempre ocurre con este tipo de modelos bueno dicho eso ahora una pregunta de Andrés Puerta dice ¿de dónde sale el C' REF igual a cero? el C' REF igual a perdón el C' ah ok el C' REF es el C' que es la cohesión del material o sea los materiales solo tienen cohesión cuando son materiales que están cementados en este caso es una arcilla normalmente consolidada que no tiene cementación entonces la cohesión del material es igual a cero no hay más preguntas por el momento ok yo lo que les diría es que traten de seguir un procedimiento similar a este háganlo un poco más sofisticado fíjense cuántos estratos van a usar definan los parámetros y después usen la información que vimos en las en las otros en la otra presentación respecto a las etapas constructivas que van a usar para construir las colleras los tiempos y demás o sea tengan todo perfectamente definido de forma tal que cuando vayan a saltar al plaxis sea cuestión de poner los parámetros armar el modelo y ver los resultados o sea de que no se encuentren con cosas que no entendieron o que estaban imprevistas lo ideal sería que al final cuando ya todos tengan sus resultados se pueda hacer una comparación en donde todos podamos unir obviamente no todos van a ser no es necesario que utilicen un set mucho set de parámetros distintos sino que cada uno utilice uno y después se hagan las comparaciones de los resultados generales para que veamos cuál es la dispersión que podemos llegar a obtener de estos modelos pregunta de Antonio ahora voy a dejar de compartir esto pregunta de Antonio para las colleras la capa de roca qué núcleo de parámetros núcleo de parámetros se utilizará eso es algo que se lo dejó a su criterio digamos hagan un poquito de investigación para ver qué cuál es el rango de parámetros esperable para este material o sea este material no tiene que tener soft soil creep o sea es un material que lo van a modelar o con more coulomb o con un hardening soil small o con alguno inclusive lineal elástico la parte de la cobertura de las colleras acá realmente lo que es importante es que puedan captar bien el peso que se está agregando la rigidez obviamente de las colleras tiene algo de importancia pero no es clave Plexis provee una serie de rangos o sea si se fijan si eligen hs small provee una serie de rangos para los para los parámetros de arena arcillas rockfields y demás miren un poquito y cualquier cosa consulten nosotros les podemos dar para que para que lo miren un poco más en detalle a ver si encuentro ya que me pregunta Antonio mientras tanto no respecto a la pregunta de de Antonio por ejemplo si van a usar hs small el g0ref hay una correlación de hardin y black que funciona bastante bien que está en función de la relación de vacío entonces si tienen una arena pueden fijarse más o menos cuál es la relación de vacío esperada si tienen un rockfield pueden fijarse cuál es la relación de vacío esperada para el rockfield y tomar algún algún valor de referencia típicamente lo que se hace es elegir un valor de g0ref lo que hacen es definir un valor de g0ref y lo convierten a a a a a o sea al módulo de yang o sea ustedes tienen e 0ref es igual a g 0ref perdón 2g0ref por 1 más nu entonces con eso pueden sacar un e0 de referencia con el e0 de referencia si ustedes repasaron la parte de hs small fíjense que la degradación del valor de g0 depende realmente del problema que estamos analizando pero si quieren proveer un estimativo saben que el g0 se va a degradar entre no sé un tercio y dos tercios del g0 inicial entonces podrían sacar el una vez que calculan el e0 ref pueden sacar el eur ref como algo así un tercio perdón salió muy feo eso un tercio a dos tercios del e0 ref y luego el valor de e50 ref que es otro parámetro que tienen en hs small es más o menos de vuelta un medio a un tercio de eur ref esto es empírico es algo que se usa generalmente investigarlo un poquito más pero esa es la idea o sea que saquen un g0 a partir de la relación de vacío que esperan calculan un e0 a partir del e0 calculan un eur a partir del eur calculan un e50 ref con eso van a estar más que sobrado para los fines de este de este práctico hay un par de preguntas de Sergio Carboni y de Andrés Puertas dice yo no veo claramente la forma de la escollera fallada cuál era su elevación original y después Andrés refuerza el concepto dice yo tampoco lo veo clara en dónde termina la escollera fallada y dónde termina el sol natural es donde termina la escollera y dónde termina bueno eso me parece que a la a la escollera original en el paper de Alejo no tenemos las cotas exactas desgraciadamente es un proyecto medio viejo y hay papeles que ya no no se tienen pero si ven el paper hay un paper de Alejo del 2001 creo que también estaba dentro de material complementario en donde más o menos pueden llegar a sacar una altura de la de la del escollera original y ustedes lo que tienen que hacer es simular el la falla del escollera original o sea ustedes van a hacer las etapas de construcción van a ser primero hacer la escollera original generar la falla y luego sobre eso generar la la nueva escollera si en realidad en realidad en la en el PPT que propone Alejo él entiendo que había dicho eso en las etapas de construcción que se establecen en el PPT pide que analice la falla de la escollera vieja pero después lo que hace es sacarla antes de construir la nueva si 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 la saca antes de construir la nueva es cierto eso se lo podemos confirmar digamos pero es como dice Nico o sea estamos retomando datos de un proyecto que tiene más de 20 años así que no esperen demasiada precisión porque no la hay no no no